Música Señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de San Juan Construye, aquí donde compartimos la novedad sobre la arquitectura, la ingeniería, la minería, la obra pública, el desarrollo de nuestra querida provincia de San Juan, provincia que crece notablemente y que cada vez son más las obras que las embellecen, por eso lo invitamos a compartir en esta edición el progreso de San Juan. El parque industrial Deposito ha crecido notablemente y ya se está viendo la posibilidad de adquirir más terrenos para seguir creciendo. En la siguiente nota, Antonio Fernández, del municipio Deposito, nos cuenta de esta gran obra que se ve favorecida, entre otros beneficios, por la cercanía a la Ruta Nacional 40. Bienvenidos, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de comentarles a todos ustedes de lo que es nuestro hoy día, nuestro parque industrial. La verdad que es para el pueblo y para la gente de Deposito tener este gran establecimiento en nuestro departamento es algo que sin duda que nos ha jerarquizado en la provincia y hoy en día contamos con más de 20 industrias que quieren venir a trabajar en nuestro parque. Hoy en día contamos con 9 empresas que están radicadas en nuestro parque industrial donde contamos con distintas industrias, desde una troqueladora, reciclados plásticos, fábrica de dulces, fábrica de vinagres, premoldeados. Hoy en día contamos con más de 80 operarios trabajando adentro del parque industrial. Este parque industrial que sin duda cuenta con todos los servicios y se ha trabajado muchísimo para que todas las empresas o trabajando en conjunto con las empresas podamos dotar al parque industrial con todo lo necesario para el buen funcionamiento de este parque. Se cuenta con unas oficinas exclusivamente para la capacitación de todo el personal de todas las empresas del parque industrial. Es un parque que cuenta con gas natural que eso es para cualquier parque, para cualquier empresa que viene a invertir. La verdad que tener el gas natural adentro del parque industrial es un beneficio que creo que es un plus que le da este parque. Contamos con asfalto, contamos con alumbrado. Bueno, hoy en día sin duda que ya se nos quedó chico el parque industrial del departamento. Estamos tratando o estamos trabajando para adquirir otro predio que está al costado este de nuestro predio y estamos muy cercanos a poderlo ampliar. Sin duda que se está trabajando este parque industrial en su primer momento. Era un predio de dos hectáreas. Hoy en día se está trabajando para poder incorporar otras dos hectáreas más, lo cual nos daría un volumen de trabajo muy importante y el beneficio para todo el industrial tal vez por la cercanía de esa gran ruta 40 que hoy día se está ensanchando que es una salida rápida a todas las autopistas que tenemos en nuestra provincia. Así que sin duda que hoy en día enmarcado en esta ilusión que tenemos de no tan solo ser un departamento productivo agrario sino también hacer un polo industrial con este parque nosotros sabemos que vamos a consolidar la idea que tenemos de que muchas empresas vengan a nuestro departamento se radiquen en nuestro departamento y así poder de última brindar o no de última, sino que es nuestro anhelo de darle más trabajo a toda la gente de acá del departamento. Alumetal Sociedad Anónima El nombre fuerte en metales Entre Ríos 253 Norte y General Mosconi 2898 Sur, Rauson Sarmiento avanza y vamos por más Nos sumamos a las obras que hacen grande a nuestro San Juan Intendencia Mario Martín Municipalidad de Rauson Por un Rauson grande San Juan es la provincia argentina con mayores reservas de carbonatos de alta calidad debido a su historia geológica El recurso es abundante es por eso que los núcleos de explotación se encuentran cercanos a las poblaciones aprovechando la disponibilidad de infraestructura y transporte Los principales polos de producción están distribuidos en distintas áreas de la provincia como Los Berros, Divisadero y Cienaguita en el departamento de Sarmiento Villicum del Bardón Sierra Chica en Sonda y Hachal La materia prima de la cal son carbonatos que se encuentran en la roca caliza y dolomías De estas derivan las cales cálcicas y las cales magnesianas respectivamente La extracción de la roca se realiza con equipamiento mecánico y voladura El material obtenido es cargado y trasladado hasta las tolvas de trituración para ser reducido y clasificado según su tamaño La mayoría del material ingresa al horno de calcinación y así se obtiene la cal El de malla menor se comercializa como caliza a granel y se traslada hasta la estación de ferrocarril para su posterior carga y despacho La cal es un material requerido por varias industrias entre las que se destaca la siderúrgica para la elaboración de aceros de alta calidad y también la industria de la construcción que es la de mayor demanda Un mercado de gran potencial es la minería metalífera y la industria química, papelera, azucarera, pinturera y curtiembres Nuestra provincia posee una industria desarrollada En los últimos años consolidó su producción invirtiendo en hornos de alta tecnología y gran capacidad Además contemplan el uso de combustibles alternativos para el proceso de calcinación En San Juan, esta industria es una de las más antiguas y seguirá creciendo gracias a la cantidad de recursos calcáreos naturales Ministerio de Minería Gobierno de San Juan Nuestra provincia que sana sea Mi nombre es Claudio Gerbeno, estamos en la empresa de rectificaciones Aconcagua, de la cual soy socio gerente y además soy socio administrativo. Y bueno, en esta empresa trabajan más de 20 familias, o sea, más de 20 personas que comparten, digamos, diariamente el trabajo. La planta nuestra está midiendo 800 metros cuadrados y acá estamos trabajando sobre los 250 metros, o sea, que allá vamos a estar totalmente holgados. Mi nombre es Luciano Fernández, soy uno de los socios de la empresa de Globetrack. Fabricamos calzado de seguridad en esta planta. Empezamos fabricando con la idea, la empezamos en Mendoza y gracias al gobierno de San Juan y mucha gente que colaboró, pudimos instalarlo acá en la empresa, en el Parque Industrial de Depósitos. En esta planta actualmente trabajan unas 10 personas, entre las cuales hay gente que está haciendo pasantías que también viene de la mano de la municipalidad. Me llamo Roberto Leiva, soy comerciante y bueno, estoy incursionando en fabricación de vinagre y productos derivados. En este momento estamos a punto de abrir acá una nueva fábrica con dimensiones bastante importantes y que bueno, va a ser una de las primeras empresas, se podría decir, en San Juan con este tipo de elaboración. Realmente las empresas que estamos en el Parque Industrial, todas podemos comunicarnos entre nosotros. empresas de transporte, que nos sirven para ubicar nuestro producto a nivel nacional. Todas las empresas realmente estamos relacionadas y estamos conformando una unión para lograr realmente un entendimiento entre nosotros. Es muy importante que se haya instalado el Parque Industrial en Pósito porque de esa manera nos da la posibilidad de agrupar la industria en el departamento. Mi nombre es Luis Ungri, estamos en la planta de reciclados plásticos de S.R.E.L. en Pósito. Yo soy uno de los propietarios. En esta planta se procesa polietileno de alta y baja densidad. Cuando estuvo Sergio Uñac de Intendente, nos ofrecieron participar de este parque, lo cual nos pareció muy oportuno, sobre todo por ese tipo de industria. Y en líneas generales, una industria es muy importante que funcione en un parque porque si está en zonas que después se van transformando en residenciales, uno empieza a tener problemas de convivencia con los vecinos, por los ruidos, por los movimientos de camiones, cosas que en un parque industrial no pasan. Mi nombre es Felipe Charamonte, socio gerente de Oltas de C.R.C. El principal producto es tomate triturado y dulce de membrillo. Y hace ya cinco años que tomamos la determinación de hacer este galpón en el parque industrial de Pósito, el cual ya prácticamente está terminado, estamos instalando el gas natural. Los beneficios es que tenés buen impacto ambiental, tenés muchas ventajas con relación a estar en el microcentro como estamos nosotros actualmente. En algún momento podemos empezar a hacer caja de cartón con la troqueladora que está acá en el parque, de repente hay talleres metalúrgicos que también podemos empezar a ocupar sus servicios, que es muy importante, lo tenemos al lado y eso nos va a beneficiar. Mi nombre es Javier Rodenas, soy responsable administrativo financiero de Nutrientes S.A. Hace tres años, tres o cuatro años, nos enteramos que en el departamento de Pósito se iba a instalar un parque industrial y quisimos formar parte de ese parque industrial. Por ello es que surgió esta idea y apostando una vez más por el departamento, surgió la idea de crear esta división metalúrgica. En el beneficio principal de estar en un parque industrial es el valor agregado que le daría a nuestro producto. Todas las empresas que integran el parque industrial nos movemos como una unidad, entonces obtenemos mejores beneficios y podemos obtener mejores líneas de crédito para nuestro crecimiento. Mi nombre es Gaspar Ruiz, soy el propietario de Premoldeados Gomami, una empresa joven que está dedicada a todo lo que es premoldeados. Somos una empresa netamente positana, joven, con muchas ganas de trabajar. Sí estamos abocados un 100% a tomar gente de nuestro departamento, somos positanos y nos gusta mucho lo que hacemos y le ponemos muchas ganas. Así que de acá salir para toda la provincia y en un futuro, no sé, por muy lejano, capaz que a todo el país. Mi nombre es Sebastián González, soy el socio gerente de la empresa Polimet. La empresa fundamentalmente se dedica al tema de metalúrgica pesada, esto corresponde a reparación y refabricación de las partes de desgaste de las máquinas viales. Gracias al apoyo del intendente en su momento, hoy el gobernador Sergio Uñac, logramos tener acá el predio, donde se puede conseguir por medio de la asociación, se pueden conseguir créditos, se puede conseguir un montón de beneficios. Esto es una cosa que es muy, muy, pero demasiado importante. Mi nombre es Martín Goffi, estamos en Troqueladora San Juan y estoy a cargo de la empresa. Realizamos lo que es la fabricación de cajas y accesorios de cartón corrugado. Fuimos la primera empresa en estar instalada acá en el parque industrial. Me parece muy importante el parque industrial acá en Pocito, porque le da posibilidad a las empresas a instalarse acá. Directivos y personal de Troqueladora San Juan se siente muy agradecido con el actual gobernador que fue intendente de Pocito cuando se generó este parque industrial. Y a la actual gestión del municipio de Pocito, encabezado por el profesor Abayay y todo su equipo por la continuidad de este parque industrial. La industria en Pocito ha crecido muchísimo. Esto es una cosa demasiado importante. Se crea una sinergia. Entre todos es más fácil que estar en promedio. El parque industrial de Pocito ya es una realidad, creando productos netamente sanjuaninos y generando mano de obra es una gran apuesta al crecimiento del departamento y de toda la provincia. Celebremos juntos esta nueva puerta al futuro. En Pocito, hacemos. Trabajando con una sólida base, hacemos crecer a la construcción sanjuanina. Base Construcciones Sociedad Anónima Güemes 77 Sur Teléfonos 422-3404 y 156-6182-45 Una empresa de capitales argentinos con más de 60 años de experiencia en el rubro. Caleras San Juan Sinaguita Comprometidos con el crecimiento Cuyo Materiales SRL Todo para la red de agua potable industrial Diferimientos Domiciliaria También redes de gas y cloacas Cuyo Materiales SRL Lateral de Circunvalación Norte 262 Este Teléfono 427-7055 Cuyo Materiales SRL Industrias Chirino Crecemos Fuertes Una empresa de Cuyo con presencia nacional Soluciones de alta ingeniería para construcciones ecosustentables La más alta tecnología al servicio de la construcción La mejor combinación de arcillas para la óptima calidad de cerámicos Industrias Chirino Ruta 40 3157 Rawson Teléfono 424-1211 Venta minorista Avenida Libertador San Martín 71 Este Teléfono 421-1322 Capital Industrias Chirino Crecemos Fuertes Continuamos con San Juan Construye Lo invitamos ahora a compartir las noticias más importantes del sector Noticias del sector Tenemos mucho para fortalecer, seguro Mucho para mirar hacia atrás y decir cuántas cosas hemos logrado los sanjuaninos Pero también queda mucho por hacer Hay muchos sanjuaninos que como en la mañana de hoy ustedes pretenden recibir la llave de una casa digna y a eso estamos abocados a seguir trabajando y a seguir construyendo soluciones para todos los sanjuaninos En esta provincia hay un esfuerzo compartido Hay dineros nacionales, sí, es verdad Y hay muchos dineros provinciales de cada uno de los sanjuaninos que con el pago de sus impuestos y de sus tasas nos permiten mantener más de 5.000 viviendas en construcción en todo el contexto de la provincia de San Juan y hacer por ejemplo que este haya sido uno de los municipios con seguridad que más viviendas ha recibido y que obviamente más llaves hemos entregado Esto nos pone absolutamente orgullosos a nosotros pero nos tiene que poner orgullosos a ustedes y a ustedes también que son parte de este sistema social de construcción de vivienda en la provincia de San Juan Noticias del sector San Juan está identificado con la producción agrícola y dentro de esto obviamente con la vitivinícola que es más del 50% de la agricultura sanjuanina está destinada a la producción de uvas para distintos usos Uno de ellos obviamente secar y hacer pasas de la uva sanjuanina me parece que le incorpora valor agregado a lo que producimos en la provincia de San Juan y eso se traduce obviamente en más y mejor mano de obra para todos los sanmartinianos en definitiva para todos los sanjuaninos Pero también retomando las palabras del intendente es más que importante tener en cuenta la visión de amplitud que tienen los intendentes y que particularmente tiene el intendente de San Martín de no dedicarse a las tareas tradicionales que hace quizás dos décadas o tres era casi todo, ¿no? Valle, limpiar, alumbrar los vecinos con eso decían bueno, el intendente está casi cumpliendo con lo que nosotros esperamos pero hoy eso se ha multiplicado y el municipalismo en el mundo implica otra cosa implica que el intendente se asocie con los sectores productivos que se asocie y que visualice qué es lo que tiene que hacer para fortalecer el empleo y para eso, Cristian, Rolo también, por supuesto tenemos una sociedad estratégica con ustedes pensamos que el único destino posible es que los departamentos del interior puedan crecer y se puedan desarrollar tenemos que seguir trabajando en esta línea agradecerle a Cristian que haya predispuesto este terreno todos los intendentes tienen esta posibilidad y esta predisposición también y me parece que en esto de aportar en conjunto podemos ir generando mejores situaciones para todos los sanjuaninos Noticias del sector muchas gracias a los hijos e hijas de don Filomeno Atampis ex intendente persona llana que sabía hacer de las relaciones públicas una entrañable amistad con cada uno de sus vecinos y la verdad que lo que contaba Miguel que hace algunos años esta plaza y ha sido designada con su nombre habla de que las personas que han surcado un destino en algún lugar ¿por qué no merecen la posibilidad de que en algún lugar en algún gincón o en este caso en la plaza principal del departamento de Sonda se lo pueda ver reflejado en función de las cosas que pudieron o pudieron hacer y construir para este propio departamento felicitaciones Sonda felicitaciones intendente muchas gracias por esta invitación Muy buenas tardes la revista Panamá Minero organiza una nueva edición de la exposición internacional San Juan factor de desarrollo de la minería argentina estamos en nuestra séptima edición organizamos este evento desde el año 2006 empezamos en forma incipiente en aquel entonces hemos crecido muy muy fuertemente al compás y en paralelo a la evolución de la industria minera en la provincia de San Juan esta es nuestra séptima edición como se informaba previamente que se va a desarrollar entre el 18 y el 20 de abril en el predio de Maverick situado en la calle Mendoza entre 6 y 7 en el departamento oposito esta exposición es apostar nuevamente por el potencial que tiene la provincia de San Juan y ese potencial ponerlo en valor es un encuentro gratuito en el cual toda la comunidad está invitada a participar no solamente aquellos que están involucrados en forma directa con la minería sino aquellos indirectamente invitamos a a la comunidad que participe activamente de un encuentro de carácter internacional en paralelo estamos desarrollando la primera Expo Art Infraestructura en la cual estamos poniendo en relevancia lo que significa la infraestructura para minería y también para otros sectores económicos obviamente poniendo énfasis en lo que es una realidad en el futuro cercano que es el túnel de Agua Negra que va a conectar todo el corredor bioceánico central permitiendo que no solamente los productos sanjuaninos sino de otras regiones del país salgan hacia otros mercados en forma más eficiente principalmente la zona de Asia Pacífico este es un evento el de minería y el de infraestructura en el cual hay muchos muchos expansios ya presentes hay una exposición tradicional de maquinarias en las cuales hay demostraciones presentación de equipos servicios nuevas tecnologías una serie de foros por ejemplo el foro de líderes mineros en el cual los principales referentes de la industria a nivel nacional internacional debatirán las principales temáticas que atañen al sector un encuentro el día 20 de abril sobre foro de educación en el cual están todos invitados para participar aquellos que participan directamente con carreras ligadas a minería en forma directa o tal vez tecnicaturas para que puedan dar a conocer sus intereses su participación y ver el potencial de poder desarrollarse profesionalmente en este sector industrial a 45 kilómetros al norte de la ciudad capital de la provincia de San Juan se encuentran los yacimientos de piedra travertino con mayor potencial de explotación el paraje en la laja en el departamento albardón es el lugar que alberga esta roca reconocida por su estructura y superficie porosa que destaca a esta provincia como la principal productora del país el travertino es una roca sedimentaria compuesta por carbonato de calcio de estructura bandeada y superficie porosa por la precipitación de esta solución en vertientes y fuentes termales esta roca es explotada desde finales del siglo XIX y se encuentra en regiones áridas y semidesérticas en estas zonas las lluvias son escasas y las temperaturas son extremas de invierno a verano en la provincia de San Juan existen dos tipos de travertino claro y oscuro existen diferentes técnicas de corte esta actividad demanda mano de obra capacitada en diferentes tareas que deben ser realizadas con minuciosa atención en la región de Cuyo existe una marcada tendencia del uso de esta roca en las construcciones el teatro del Bicentenario es uno de los exponentes más admirables de la construcción contravertino se destaca el revestimiento del arco frontal característico de este edificio así como también todas las paredes exteriores y el piso su elección se fundamenta en la belleza que otorga a las construcciones y la analogía con la falda de la precordillera que sostiene la cúpula revestida de chapa oxidada aludiendo a las cumbres de la cordillera de los Andes los artesanos también utilizan el travertino en sus obras con las piezas más pequeñas se elaboran bachas mesas guardas morteros esculturas y demás piezas decorativas el travertino es la roca de ornamentación por excelencia de la provincia de San Juan y su calidad es reconocida en los principales mercados mundiales ministerio de minería gobierno de San Juan alumetal sociedad anónima el nombre fuerte en metales entre ríos 253 norte y general Mosconi 2898 sur Rawson Sarmiento avanza y vamos por más nos sumamos a las obras que hacen grande a nuestro San Juan Intendencia Mario Martín Municipalidad de Rawson por un Rawson grande trabajando con una sólida base hacemos crecer a la construcción sanjuanina base construcciones sociedad anónima Güemes 77 sur teléfonos 422 34 04 y 156 61 82 45 una empresa de capitales argentinos con más de 60 años de experiencia en el rubro Caleras San Juan Sinaguita comprometidos con el crecimiento Cuyo Materiales SRL todo para la red de agua potable industrial diferimientos domiciliaria también redes de gas y cloacas Cuyo Materiales SRL lateral de circunvalación norte 262 este teléfono 427 7055 Cuyo Materiales SRL Industria Astirino crecemos fuertes una empresa de Cuyo con presencia nacional soluciones de alta ingeniería para construcciones ecosustentables la más alta tecnología al servicio de la construcción la mejor combinación de arcillas para la óptima calidad de cerámicos Industria Astirino ruta 40 3157 Rawson teléfono 424 1211 venta minorista avenida libertador San Martín 71 este teléfono 421 1322 capital Industria Astirino crecemos fuertes llegamos al final de esta edición de San Juan Construye nos vamos a reencontrar el próximo domingo a partir de las 12 horas como todos los domingos pero usted ya sabe no se vaya quédese aquí en la pantalla de Canal 5 Telesol porque ya llega Gastón Abayay con conciencia verde y ahí nomás pegadito San Juan turismo y cultura nos vemos el domingo que viene que se va a ser chino que se va a ser que se va a ser